Aquí la segunda sala o los jueces tienen su criterio hacia el ISTE y al Seguro Social. Nosotros, aquí lo aprobó los diputados del Congreso del Estado el 26 de febrero de 2018, donde dice que nosotros podemos acoger a la ley 1991, artículo 77, que dice que nuestros aumentos deben ser en salarios mínimos vigentes en el Estado. Hasta hoy, desde que andamos en esta lucha y que nos hemos dado a conocer, no nos han muestrado un artículo que nos diga que no nos pertenece. Ya le dije yo, muéstrame un artículo donde no nos pertenece esa ley que aprobaron los diputados. Les repito, no estamos pidiendo nada que esté dentro o fuera de la ley, está dentro de la ley. A todos ustedes les dijo una cosa, cada que hay una aprobación de la ley, ya sea penal o civil, se tiene que respetar por medio del Congreso del Estado, por eso sale en el periódico oficial. Entonces, si está en el periódico oficial, ¿por qué el señor de Ispea no cumple lo que los diputados aprobaron? Lo están torciendo a su conveniencia. Lo están torciendo a la ley en contra de nosotros los pensionados, hasta me atrevo a decir que en contra de los mismos trabajadores activos. ¿Por qué? Porque los salarios, los aumentos deben ser en salarios mínimos para todos, para todos, hasta para ellos. Más a ellos también les aumentan en salarios sumas, ¿sí? A ellos, así está la ley. La ley no dice activos o pensionados, la ley dice bien clarito, que ya se las mostré a varios, donde el periódico oficial dice lo que ya les comenté, que se nos debe aplicar la ley de 1991. Una demanda que se ganó, que fueron 66 personas las que ganaron, ¿sí? Ya se las dejé como prueba, donde el juez les está dando la razón a los pensionados, donde ya ganaron esas demandas. Él ya va a hacer su trabajo, nos quedó de muy formal, de que iba a estar con la justicia, el de derechos humanos. Yo no estoy del lado del gobierno, yo estoy del lado de la gente cuando hay justicia. Pero si ganan una demanda en automático, tienen que pagarle lo que corresponde, ¿no? No lo hacen, nomás se las pagan a los que demandaron, no lo hacen en automático. Si han pensado en una colectiva, en una demanda colectiva. Ah, les voy a hacer también esta, les adelanto, les adelanto esta noticia. Nosotros vamos a hacer ya una asociación civil. Ya tuvimos que juntar entre nosotros de a 20, de a 10, de a 50, ¿para qué? Para que esto no se vea partidista. Partidista, no quiero que nadie lo vea partidista esta situación. Es una lucha de los pensionados. Nosotros no nos está dirigiendo ningún diputado, ningún partido.